Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmeran conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes una Dodge Journey año 2012 con alrededor de 15 mil millas y en óptimas condiciones. Escuchaste bien, Dodge Journey año 2012. Si buscas una unidad familiar, extremadamente segura y cómoda para ti y tu familia y no te gustan las minibanes, aquí tienes lo mejor de los dos mundos. La unidad familiar con un look super elegante y sport y con el espacio que necesita tu familia. Observa bien este video, aprecia y admira las super condiciones de esta mega unidad y no lo pienses porque en ella te vas a economizar miles de dólares versus comprar la nueva y la unidad cuenta con toda su garantía de fábrica. Observa su pintura Silver en óptimas condiciones. Observa el frente rediseñado. Observa el frente rediseñado. Esta unidad, al igual que todas las unidades que Magic Auto Corp trabaja, ya entró al departamento de servicio donde nuestros técnicos hicieron una inspección de extremo a extremo. Está verificada desde la A hasta la Z y la unidad se encuentra en óptimas condiciones y por supuesto con toda la garantía de fábrica y la certificación de los técnicos de Magic Auto Corp. Esta unidad te trae rack de capotas, tintes de privacidad, frenos de disco en la parte posterior, arroz de aluminio. Observa por debajo en relucientes condiciones como solamente se esmera en encontrar las Magic Auto Corp. Unidades usadas en condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos. Observa el área frontal, observa sus gomas y observa la suspensión en relucientes condiciones. Dime, ¿quién en Puerto Rico te enseña todos los detalles de sus unidades como lo hace Magic? Ahora quiero que te deleites con el interior, que está espectacular. Observa sus paneles, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa su tapicería en nítidas condiciones. Observa el guía cubierto en piel, controles de radio en el guía, cruz control. Esta unidad te trae radio, sistema premium por screen, los controles de radio como te dije en el guía. Esta unidad viene con iPod Ready o puedes conectar el USB también para bajar tu música. Observa la butaca del pasajero. Observa los paneles, las alfombras. Es automática, pero puedes guiarla como estándar. Pues la transmisión es ShipTronic. Mira qué preciosa unidad. Quiero que veas el área de pasajeros. Súper nítida. Mega amplio el espacio de piernas. Esta unidad, por supuesto, es doble unidad de aire. Algo que caracteriza la Journey. Mira cómo abre esa puerta en forma de L. Bien fácil para que los pasajeros, si tienes alguien, sillón de ruedas, andador, bien fácil para montarlo. Y observa la tercera fila de asientos. Sigo observando todos los detalles de esta Dodge Journey año 2012. Con alrededor de 15.000 millas nada más. Observa el área de carga. Puedes echar los asientos hacia el frente si necesitas mayor espacio de carga. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de esta Super Dodge Journey año 2012 se acomode en su presupuesto. Y ahora quiero que veas las condiciones brutales del motor. Vamos a abrir por aquí. Tiene un motor 2.4 litros. Esta unidad es cuatro cilindros. Aquí tienes la economía en gasolina que tú necesitas. Y el espacio familiar que tu familia requiere. Te quiero invitar a ti cliente exigente de Puerto Rico. Que hagas como cientos de personas que nos han dado la oportunidad de llegar a la ciudad señorial de Ponce. Y corroborar que la mercancía que Magic Autocorp trabaja es mercancía A1. Autos usados premium. Recuerda que solamente encuentras estas superunidades en la ciudad señorial de Ponce. Y solamente se esmera en conseguirlas para ti. Magic Autocorp desde Ponce. Solo en Magic.